Me da muchísimo gusto recibir en los estudios de MBM Televisión Noticias de la Noche a un personaje que viene desempacadito de Canadá. Saludo con muchísimo gusto a Marlette Aguilar. Marlette, buenas noches. Qué gusto saludarte y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a MBM por permitirme estar en este espacio el día de hoy. Un gran saludo a todos. Marlette es maquillista internacional. Sabe, sabe de lo que está hablando. Ella se preparó muy fuertemente en Canadá, pero dejemos que ella nos platique de dónde viene, de dónde viene esa decisión Marlette que te hizo tomar y decir por este, este es mi camino de vida. Claro que sí. Pues desde pequeña supe que siempre tenía un propósito en el arte. Después de haber experimentado en varias áreas del arte, como es la música, después de muchos años estar tocando violín, violonchelo. De ahí estuve también en pintura, en arquitectura, diseño de moda. Cuando yo encontré el maquillaje fue cuando dije, ya estoy completa, ¿no? Esto es lo que yo me quiero dedicar. Pero tú eres de Oaxaca, eres nativa de Oaxaca. Así es. Yo aquí me crecí, aquí hice mi vida, mi familia está aquí. Este es mi hogar. Eres oaxaqueña de corazón. Así es, oaxaqueña de corazón. ¿Y cómo es que fuiste a dar a Canadá? Pues, de hecho yo nací allá. Ah, muy bien. Entonces me dio la oportunidad de regresar, estudiar, aprender y pues trabajar y fue ahí donde me crecí. Bueno, no me crecí, me crecí más que nada profesionalmente, ¿no? Claro. Pero pues aquí en Oaxaca es donde es mi hogar. El asunto del maquillaje es un asunto que quizá se ha vuelto muy popular porque ya forma parte, las mujeres generalmente pues forma parte ya como un buen atuendo, como también el buen maquillaje, es la presencia que tiene una mujer. ¿Qué es lo que ofrece Marlet? ¿Cuál es tu propuesta aquí en Oaxaca? Que ya sabemos que estás ya cercana a inaugurar precisamente tu negocio, el lugar donde vas a trabajar. ¿Cuál es tu propuesta Marlet? ¿Qué es lo que le ofreces a las oaxaqueñas? Claro que sí, pues exactamente como tú decías es la presencia, ¿no? El maquillaje es muy importante, es extraordinariamente importante tanto en la publicidad como en la moda y sobre todo en la presentación personal y es lo que yo quiero transmitir por medio de mi trabajo. Quien sea quien sea que se siente en mi silla, yo quiero transmitir eso, ¿no? Que no importa que seas doctora, ingeniera, maestra, la presentación personal es muy importante y el maquillaje es como que el arma secreta, ¿no? Para completar esa presentación. Y he tenido, bueno, he sido muy afortunada de haber tenido grandes experiencias en Canadá trabajando con revistas, trabajando con modelos, celebridades y todo esto me enseñó a que el maquillaje va más allá de lo que vemos, más allá de lo que vivimos. Y es exactamente lo que yo quiero traer a Oaxaca, otra perspectiva del maquillaje. Así es. ¿Y qué fue lo que te hizo decidir en lugar de buscar otro lugar del planeta? Decir, esto, lo que sé, mi bagaje cultural, me lo llevo para Oaxaca. ¿Qué te hizo decidir eso? Pues, como soy oaxaqueña de corazón, aquí es donde yo me crecí, aquí es donde es mi hogar, ¿no? Y a pesar de todo, Oaxaca es un lugar súper cultural, súper, este, muchos artistas, mucho talento, mucho potencial y esto fue lo que a mí me inspiró a regresar a mi tierra, ¿no? A regresar aquí y compartir esas experiencias, no solamente profesionales, pero también personales, ¿no? Que yo traigo de allá. Entonces, para mí es muy bonito, es muy apreciado poder compartir esto con el público aquí. ¿Y cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué es lo que inspira a Marlet levantarse en las mañanas, temprano, iniciar el día? ¿De dónde toma energía Marlet para hacer su trabajo? Me inspiro, yo siempre me he inspirado a las personas que están alrededor, que están alrededor de mí y a quienes agradezco mucho, a las personas muy cercanas y que siempre han apoyado mi trabajo, me han apoyado para seguir adelante, seguir creciendo. Y una de ellas, de hecho, es mi pareja, Espiro, que es un excelente fotógrafo. De hecho, todos vemos detrás de todas esas hermosas fotos que ven en mi página, en mi trabajo, está un excelente fotógrafo, ¿no? Entonces, él ha sido siempre quien me ha inspirado laboralmente, también personalmente y pues obviamente he tenido muchas inspiraciones por maquillistas internacionales como el Spath McGrath, con un excelente, exquisito trabajo de editorial, maquillaje editorial. Y Ray Morris, también con un excelente trabajo de maquillaje en belleza y François Nars, por supuesto, con quien yo trabajé la mayor de mi carrera en su compañía, Nars Cosmetics, que tiene un estilo, un estilo de maquillaje único y es lo que a mí me ha inspirado mucho, ¿no? Al seguir trabajando, a hacer mi propia firma de maquillaje. Claro, y ha rebasado ya el quehacer cotidiano del maquillaje a convertirse en un verdadero arte de técnica y profesionalismo porque no es fácil, no es fácil, no es fácil, no. Sí, maquillaje es muy, muchos piensan que es muy fácil, pero sí es algo muy, es mucho conocimiento detrás de la brocha, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy, este, una carrera, es una carrera, es una carrera muy detallada. Y sobre todo, que notamos en ti, Marlet, que hay esa pasión, que hay esa pasión por el trabajo y yo siento que cuando detrás de cualquier actividad humana está la pasión, las cosas van a salir bien. ¿Cuándo puede el público oaxaqueño contar ya con esta actividad de Marlet? Bueno, y de paso decirte que también te trajiste a Espíritu, porque ya lo conocimos. Sí, sí, exacto, está por aquí. Es un gran personaje que lo van a poder conocer, me imagino, ¿a partir de cuándo? Exactamente, de hecho, bueno, vamos a tener la inauguración el 14 de este sábado, pero la gran apertura donde ya vamos a poder trabajar formalmente es de lunes 16 de octubre y pues también invitamos a todo el público, ¿no? Nuestro equipo, junto conmigo, vamos a estar todos esperándolos, ¿no? Con los brazos abiertos, los servicios que vamos a tener son diferentes, tanto maquillaje, peinado, como spa, como masajes faciales, depilación. Entonces, es un equipo muy completo y pues los esperamos con los brazos abiertos y pues su casa es mi caso. Claro que sí, repetimos la fecha, la hora y el lugar. Marlet, por favor, el lugar parece que nos faltó. Sí, ajá, el lugar es este, bueno, la dirección. Sí, sí, sí. Ajá, es calle 21 de marzo, número 128, Colonia La Cieneguita, está muy cerca de CEU, está por CEU. Cerca de Ciudad Universitaria. Exacto. Muy bien, muy bien. Y aparte, mire usted, los invitamos, el próximo sábado 14 va a haber un programa especial para usted conozca todo lo que Marlet está ofreciendo, precisamente. No se lo pierda, el próximo sábado 14 a las 8 de la noche, aquí en el canal 71 de Easy, en MVM Televisión, que es la casa de todos, la casa de todas. No se lo pierdan, sobre todo ustedes, sobre todo ustedes mujeres, no se pierdan este programa. Para hacer la entrevista, ¿algo más que quisieras agregar, mi querida Marlet? Pues nada más eso, quisiera agradecer a MVM por haberme permitido estar aquí, un gran saludo a todos y pues por supuesto, como lo habías dicho Delfino, aquí los esperamos con los brazos abiertos y pues estamos para servirles, no para darles un mejor, pero si no un exclusivo servicio. Muchísimas gracias Marlet. Marlet Aguilar, no se les olvide usted y el próximo sábado, para que se entere más a fondo de qué es lo que puede usted aprovechar en este lugar, el sábado, le repito, el sábado 14 a las 8 de la noche, aquí en MVM Televisión. Muchísimas gracias por tu presencia, te lo agradezco Marlet. Buenas noches. Gracias por el equipo MVM, buenas noches. Buenas noches, vámonos a un corte.